Pura Brody Bebé Ding Bebé Ding Bebé Ding Patrulla No olviden ajustar sus cinturones de seguridad Ok Bien, ahora pueden ir Joy, joy, ho Joy, joy, hey Joy, joy, ho, ho Joy, joy, hey I-O, I-O, lista patrulla Nos ayuda si necesitamos Tú ve hacia ese lado Ok, quédate en tu carril I-O, I-O, super lista ¡Patrulla! Joy, joy, ho Joy, joy, hey Joy, joy, ho, ho Joy, joy, hey Joy, joy, ho Joy, joy, hey Joy, joy, ho, ho Joy, joy, hey I-O, I-O, lista patrulla Nos ayuda si necesitamos Es tu turno Ok Uno por uno I-O, I-O, super lista ¡Patrulla! Joy, joy, ho Joy, joy, hey Joy, joy, ho, ho Joy, joy, hey Joy, joy, ho Joy, joy, hey Joy, joy, ho, ho Joy, joy, hey Sigamos jugando Sí, pero tengo hambre Bueno, comamos galletas ¿Ah? ¿Dónde están las galletas? Oh, no Alguien las tomó Debemos saber quién robó nuestras galletas ¿Ah? ¡Vamos! ¡Nuestra lista patrulla! Joy, joy, ho Joy, joy, hey Joy, joy, ho, ho Joy, joy, hey I-O, I-O, lista patrulla Nos ayuda si necesitamos Oh, allí están ¡Encontré las galletas! I-O, I-O, super lista ¡Patrulla! Joy, joy, ho Joy, joy, hey Joy, joy, ho, ho Joy, joy, hey Joy, joy, ho Joy, joy, hey Joy, joy, ho, ho Joy, joy, hey La patrulla ¡Es genial! ¡Es genial!